Muy buenos días, cuarto grado, sean todos bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. Esta semana estaremos hablando acerca de la Tierra y el Sistema Solar. Probablemente este tema ya sea conocido por algunos de ustedes, pero vamos a repasar y aprender algo nuevo esta semana. El Sistema Solar es el sistema planetario en el que se encuentran la Tierra y otros objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella conocida como el Sol. Entonces la imagen que usted observa a continuación es la imagen de nuestro Sistema Solar. Es un sistema planetario que consiste que en cada órbita hay un planeta y esos planetas giran alrededor de una sola órbita o una estrella única conocida como el Sol que es el que emana la vida en el planeta Tierra. Ya más adelante vamos a hablar. Bien, según sus características, los cuerpos que forman parte del Sistema Solar se clasifican como sigue a continuación. Número uno, vamos a encontrar el Sol, que es una estrella de tipo espectral G2 que contiene más del 99.86% de la masa del sistema. Con un diámetro de 1.400.000 kilómetros, se compone de un 75% de hidrógeno, un 20% de hielo y un 5% de oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. Entonces el Sol es la estrella única y respecto a él es que giran los demás planetas de nuestro Sistema Solar. Y también dentro del Sistema Solar encontramos los planetas. Esos planetas están divididos en planetas interiores que se les conoce como planetas terrestres o telúricos. Los planetas interiores son aquellos primeros cuatro planetas que están más cercanos al Sol. Entonces los planetas interiores serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y por el otro lado tenemos los planetas exteriores o los planetas gigantes. Entre estos últimos encontramos a Júpiter y a Saturno y se denominan gigantes gaseosos, mientras que Urano y Neptuno suelen nombrarse gigantes helados. Entonces, en resumen, los planetas exteriores son aquellos cuatro planetas que están más alejados del Sol. Entonces sería Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, otros cuerpos que forman el Sistema Solar son los satélites. Los satélites son cuerpos mayores que orbitan los planetas. Algunos de estos son de gran tamaño, como la Luna en la Tierra, Hanímedes en Júpiter o Titán en Saturno. También tenemos cuerpos menores, que estos constituyen el resto de objetos celestes. Según la definición de la UAI, se subdividen en, primero, tenemos asteroides, que es lo que usted observa justo en esta imagen por ese lado de aquí. Los asteroides son cuerpos menores concentrados mayormente en el cinturón de asteroides en el que las órbitas de Marte y Júpiter. Su tamaño varía entre 50 metros hasta 1,000 kilómetros de diámetro. Entonces, esto es un asteroide. Luego, tenemos los cometas, que estos cometas son objetos helados pequeños conformados por hielo, polvo y roca. Entonces, esta imagen que usted observa en esta parte de aquí son los que conocemos como cometas. Generalmente poseen órbitas muy excéntricas. Tienen su origen en el cinturón de Cooper y en la nube de Oort. Y, por último, tenemos los meteroides, que estos son objetos menores, parecidos a los asteroides, pero de menor tamaño. Tamaño es de 50 metros de diámetro, pero mayores que las partículas de polvo cósmico. Suelen ser fragmentos de cometas, asteroides y objetos mucho más grandes. Bien, en resumen, entonces, nuestro sistema solar está compuesto por planetas interiores y planetas exteriores. Los planetas interiores serían los que están más cercanos al Sol, que son estos que usted observa en esta imagen de aquí. Son cuatro. Número uno, Mercurio. Dos, Venus. Tres, Tierra. Y, por último, Marte. Y luego tendríamos los que son los planetas exteriores, que son aquellos cuyos se encuentran más alejados del Sol. Entonces, tenemos que los planetas exteriores serían Saturno, Urano, Neptuno y Júpiter. Entonces, básicamente, eso es el sistema solar. Ahora bien, vamos a hablar de nuestro planeta Tierra, sus movimientos y las capas que la Tierra hace con respecto al Sol y a su propia órbita. Vamos a ver que la Tierra posee o hace dos movimientos. Vamos a estudiar el movimiento número uno, que es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es el que la Tierra hace alrededor del Sol en una órbita líptica. Si usted observa la imagen, esta es la estrella única que se encuentra en nuestro sistema solar, es el Sol. Y el movimiento de traslación es justamente el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol en una sola órbita líptica, que es como usted observa la imagen. Miren, entonces, cada giro que da la Tierra alrededor del Sol dura alrededor de 365 días y seis horas. Es por eso que algunos años, cada cuatro años, encontramos que nosotros tenemos años bisiestos para completar el resto de las seis horas. Y hace un total de 24 horas. Entonces, cada cuatro años nosotros tenemos 366 días. Este movimiento y la inclinación de la eje de rotación de la Tierra da lugar al cambio de las estaciones del año. Esta es la consecuencia del movimiento de traslación que da lugar a las estaciones del año. A medida que la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, es que podamos tener las estaciones del año. Tal y como lo observamos en la imagen, cada vez que la Tierra está de frente al Sol, tenemos lo que es el solsticio de verano. Luego, la Tierra va girando y se va escondiendo más del Sol. Entonces, tenemos lo que es el equinoccio de otoño. Luego, tenemos que la Tierra sigue girando y se va ocultando o le da la espalda al Sol. Entonces, tenemos lo que es el invierno. Y por último, tenemos que la Tierra está llegando otra vez a su punto inicial. Y tenemos lo que es el equinoccio de primavera. Entonces, en resumen, el movimiento de traslación es el movimiento que da la Tierra alrededor del Sol en una sola órbita. Y ese movimiento dura alrededor de 365 días y seis horas. Y como consecuencia de ese movimiento, es lo que nosotros tenemos al cambio de las estaciones del año, que son cuatro. Bien, ahora veamos el otro movimiento de la Tierra. ¿Qué hace? Entonces, vemos que el siguiente movimiento es el movimiento de rotación. Ese movimiento es el que hace la Tierra sobre su propio eje. Recuerde que el anterior es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Por lo contrario, el movimiento de rotación es el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje. Si usted observa aquí, está el eje de la Tierra. Y es el movimiento que hace sobre su propio eje. Ese movimiento dura 24 horas. Entonces, es lo que origina el día y la noche. Mientras en una parte de la Tierra es día, en la otra parte de la Tierra es noche, porque no está de frente al Sol. Entonces, esto es lo que produce la diferencia de horarios entre los países. Entonces, vamos avanzando. El siguiente subtema de esta semana son las capas de la Tierra. Seguimos caracterizando nuestro planeta Tierra, que es el único planeta en donde se puede dar la vida. La Tierra está formada por dos capas. Número uno, la geósfera y la hidrófera. En esta ocasión, vamos a hablar de la primera capa de la Tierra, que es la geósfera. Esta capa está formada por corteza terrestre, el manto y el núcleo, que es lo que nosotros observamos en esta imagen. Si observan, la corteza terrestre es esta línea muy delgada de aquí que usted se puede observar. Luego, el manto es una capa mucho más interna. Y el núcleo es la capa más interna de nuestro planeta Tierra. A continuación, definimos cada uno de los conceptos para que usted pueda tener mayor claridad. La corteza, como les decía, que es la imagen que se señala en la imagen, forma los continentes y el fondo de los océanos. Existen seis continentes. Europa, Asia, América, África, Oceanía y Antártida. Entonces, la corteza, o le podremos llamar corteza terrestre, es toda la parte exterior de nuestro planeta Tierra. En esa parte exterior, vamos a encontrar los continentes y el fondo de los océanos. Los océanos son cuatro océanos grandes y existen seis continentes que usted ya conocerá. Luego, la siguiente capa es el manto, que este se ubica bajo la corteza, tal y como se señala en esta imagen. Y contiene material rocoso en estado líquido o semilíquilo dominado magma. Y por último, tenemos el núcleo, que es la capa más profunda de la Tierra. Ahí están los materiales más pesados, es decir, los metales. Entonces, esa imagen que usted ve aquí, es donde se señalan las tres capas de la parte sólida de la Tierra. Número uno, la corteza terrestre. Luego, el manto. Y por último, tenemos el núcleo como la parte más profunda de nuestro planeta Tierra. Bien, una vez explicado el tema de esta semana, paso a explicarles sus asignaciones que tendrán que desarrollar. En la asignación número uno, usted debe completar esa hoja de trabajo sobre las características de los movimientos de la Tierra. Usted observa las dos imágenes y va a contestar respecto a cada uno de los movimientos. Recuerde que son dos movimientos que hace la Tierra. Número uno, usted va a decir qué movimiento indica la imagen y lo va a colocar en este recuadro de aquí. Luego, va a observar esta imagen y va a escribir qué movimiento es. Yo ya le expliqué anteriormente en el video que cómo es el movimiento de cada uno de la Tierra. Luego, va a escribir en qué consiste el movimiento, es decir, qué hace o cómo lo hace la Tierra. Entonces, lo va a escribir aquí. Luego, va a escribir cuánto dura cada uno de los movimientos. Y por último, va a escribir cuáles son las consecuencias de que la Tierra haga esos movimientos. Le recuerdo que no necesariamente usted tiene que imprimir esta hoja de trabajo o trabajarla aquí. Usted la puede desarrollar en páginas en blanco y si dibuja, usted puede colorearlo y trabajar de manera limpia y ordenada su asignación. Bien, ahora la asignación número dos. Usted en su cuaderno o páginas en blanco, usted va a elaborar un fichero, tal y como se observa en el ejemplo, sobre los planetas de nuestro sistema solar y sus características. Entonces, usted va a escribir aquí sistema solar y en la parte de aquí abajo va a escribir los planetas. Va a dibujar el planeta número uno, que es Marte, y así sucesivamente. Y en la parte de abajo, como se puede ver en el ejemplo, va a escribir algunas características o el concepto de ese planeta de nuestro sistema solar. Bien, espero les haya quedado claro la asignación de esta semana y si usted tiene cualquier duda y consulta, usted puede escribirme a mi número de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Tengo dos recordatorios. Número uno, nuestra clase virtual es el día martes de 11 a 12 p.m. Espero todos se puedan conectar y así interactuar un poco más y hablar de este tema y explicar más a profundidad la asignación de esta semana. Y por último, les recuerdo que esas asignaciones deben de ser enviadas antes de las 5 de la tarde, los días viernes, ya sea por la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el señor les esté regalando una semana bendecida. Muchas gracias. 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 Gracias.